El marcador de la vida es un tema importantísimo, porque hay que reconocer que somos seres numéricos. Vamos al fútbol y queremos saber si estamos en el primero o segundo tiempo. ¿Quién va a la cabeza en los goles? 1, 2, 3, 1, 0, 2, 0. ¿Quién va arriba o quién va abajo? En base a los números. También cuando estamos en el béisbol o si vamos a ver las olimpiadas, también estamos viendo todo en base a números. No se diga en el autódromo en qué vuelta van, quién lleva el mejor tiempo. Así es que somos seres numéricos. No valdría la pena en el marcador más importante, que es el marcador de tu vida, ponerle números, poderlo medir, poder medir tus metas, poder medir tus avances, no en competencia con nadie, sino en competencia contigo mismo. Ahí va la propuesta, te va a encantar. Elige 10 cosas en las que quieras mejorar. Puede ser ahorro, trabajo, convivencia familiar, los hijos, los padres. Puede ser también el esfuerzo. Pueden ser nuevos proyectos. Puede ser un hobby. Puede ser el ejercicio, la dieta. Pon 10 cosas y trata de llevarlas a cabo todos los días. Cada que cumplas en una de esas cosas, ponte un número con el fin que llegues al número 10. Que todos tus 10 números estén cubiertos. Que tus 10 metas del día se cubran. ¿Y qué crees? Ya que tengas un día de 10, búscate 21 días que sean de 10. Con esto, empiezas a formar un hábito y el marcador de tu vida va para adelante. Y mide todos los días. Sea honesto. Mide si de verdad hiciste el punto. Si hice dieta, pues ahí va el punto. Si no la hice, pues no va. Igual en el ahorro y en todas las cosas que tú quieras poner en tu marcador de la vida. Es importante ser numérico, llevar los avances y ver que en el día a día te vas a motivar muchísimo porque poder medir avances es poder saber que llevamos un rumbo y que tenemos una brújula correcta para llegar al destino que queremos. Soy tu amigo Ricardo de Antuñano y este es el mensaje para hoy. Un abrazo. Bendiciones.